¿El topo va a arreglar la vida en Donostia? El topo cuando llegue lo veremos. Vamos a ver, tiene que tener un impacto positivo por necesidad porque el tren es un transporte masivo, por lo tanto su impacto se notará. Deberíamos empezar a ver, esperemos, menos coches y menos autobuses en superficie. Pero está por ver, porque como bien comenta, no hay información suficiente y se da en casos como muy llamativos, por ejemplo, la entrada que están haciendo Marrochipi de la autovía cuyo impacto aún se desconoce, porque creo que el propio gobierno lo desconoce. Por ejemplo, ha impactado, fíjese, a puntos como el nuevo Videgorri que se hace en Videvieta que en vez de ir hacia, sale de Videvieta, en vez de ir hacia Tegorrieta para bajar a Gros se da la vuelta a Borerrera para enganchar con la parte de atrás en Inchaurruendo. Y la razón que ha dado el gobierno es porque aún no saben cuál es el impacto que va a tener Marrochipi. Ese pinchazo en la autovía, sobre todo en la zona de Tegorrieta y Gros. Todos prevemos que va a ser probablemente fatal, porque no creo que Tegorrieta y Gros tenga capacidad de absorber la primera entrada de la ciudad desde Europa, básicamente, aparte de la que va a Garbera. Por lo tanto, yo entiendo que la gestión del tráfico es muy complicada, sobre todo cuando estamos hablando de cambiar el modelo de movilidad y ser más sostenibles. El problema es que este gobierno no produce solidaridad o empatía en los demás. ¿Por qué? Porque no comparte. No comparte ni la decisión ni la información. Quiere hacerlo todo solo, entonces así es muy difícil que nos sintamos identificados y que pensemos en tener más paciencia o en entender que van a haber unos cambios que pueden ser diferentes. Es decir, lo que queremos es que lo que hagan funcione. Y si están inseguros, pues que lo digan. Si hay un motivo A, B y C por el que no saben exactamente qué hacer, pues que lo expongan. Creo que esa es la manera de gobernar, de una manera moderna y vanguardista, como se hace en muchos lugares. Sobre todo en movilidad nos afecta a todos, a todos los agentes y también a la economía.